Pues sí, nosotros hicimos la convocatoria a nuestras bases departamentales, a quienes tuvieran interés en verificar alguna candidatura, ya sea diputado distrital o corporación municipal. Sí vinieron más o menos 10 fiscales departamentales, algunos ya terminaron la labor en algunas de las mesas de revisión. Pues ha sido una manera voluntaria de parte de los fiscales departamentales, ya que ellos tienen interés directo, ya sea ellos o los candidatos que ellos representan. Entonces, por parte del partido no ha habido ningún pago, ellos han venido por su propia cuenta, algunos que viven aquí también, entonces por parte del partido sí definitivamente no se ha hecho ningún pago. Pero la unidad de fiscalización hace un llamado de atención. Si en caso los partidos pagaran algún gasto a los fiscales, por mínimo que sea, debe ser reportado. Respecto a todos los temas que se han dado y a solicitud de los propios fiscales nacionales, el tribunal aprobó este procedimiento de revisión que se está dando en el Parque de la Industria y el recordatorio sería aquí para las organizaciones políticas que si alguno de estos fiscales está siendo objeto de remuneración, se le está haciendo algún tipo de pago, eso entra dentro de los reportes que deben entregar al Tribunal Supremo Electoral. Los fiscales se reúnen todos los días para realizar las tareas de revisión y cotejo de actas electorales en el Parque de la Industria, pero el arrendamiento se vence en siete días. Según lo dio a conocer Gloria López, directora electoral. Tengo conocimiento que está contratado hasta el 11 de julio, sin embargo, si no se ha concluido, dependeríamos de la decisión que tome el tribunal, porque si ya se concluyó con los distritos electorales, solo quedarían las tres elecciones nacionales, entonces ya dispondrá el pleno donde se continúa realizando, si es que se sigue realizando. El pago de alquiler del Salón 5, donde se desarrolla la verificación de actas, debe ser devengado del presupuesto de la dirección electoral, según el portavoz del TSE.